Mis amigos, el día de hoy estamos en vivo y directo. ¿Cómo están? A toda la raza que nos acompaña en esta noche del día del amor y la amistad. Y a veces digo, ¿qué hice yo, mi vida, patera, mis amigos del grupo? ¡Ay, güey! Así se oye, güey. Oye, pero quédate el micrófono, te disto, animal, para que te escuches bien aquí, en este micrófono. ¿Cómo estás, mi querido Esteban? Es que hasta ahí no me voy a oír. No, 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 tú te estás escuchando, güey. Ahorita pasó la gente que nos acompaña por ahí en la transmisión. Ajá. Amor, el amor y la amistad, compañero. Oye, ¿y qué pasó hoy? ¿Hoy no ibas a celebrar tu día del amor y la amistad tú mismo o qué onda? No, no, pues siempre celebramos a la gente siempre, donde quiera que andamos. Bueno, pues vamos a cantarle una canción a la raza a todos los enamorados. Esa canción en que te queda muy bonita, del grupo Mandingo. ¿En la cual estabas cantando ahorita? Oye, por cierto, déjeme decirle, estamos en vivo en directo desde Durango, Restaurante Itakería, por aquí ubicado en el 31. A ver, ahorita les vamos a dar la dirección. Aquí es más, aquí la tenemos. Está ubicado en el 3401 de la SADOA 29, aquí en Oklahoma City. Y vamos a estar aquí hasta las 10 de la noche transmitiendo y después cotorreando y a ver qué rollo. Pero bueno, el día de hoy por acá lo esperamos porque Restaurante Itakería Durango cierra a las 10 de la noche, acaba de abrir apenas sus puertas esta semana. Y pues bueno, queremos invitar a todos los amigos a que nos puedan acompañar por acá. Y nosotros estamos acá en la zona del bar. Y bueno, es Durango, taquería y restaurante que es propiedad de nuestro amigo por acá, Avi Samaniego. Y pues bueno, a todos los amigos, el día de hoy los invitamos. La gente que va a pasarse por ahí el día del amor y la amistad por ahí en compañía de alguien, no sé, de repente de amigo, no sabemos. Y bueno, pues estamos acá en vivo en directo y esta canción se llama Y te vi con él. ¡Vete, vete, vete! A ver si le entienden por ahí el bato ese. ¡Vete! 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 Oye, qué bonito. No sé por qué hasta los 100 horas que están cantando bien bonito. Es que, ¿sabes qué? Ahora están cantando canciones del amor y la amistad. Siempre andan cantando de puro que el chivo está temado. ¿Cómo ves, mi querido Esteban? ¿Cómo te ha ido, Esteban? Bien, más o menos. Más o menos. Los fríos que pasaron esos ahí. Salud con todo eso. Los fríos, ¿anduviste? ¿Dejaron de jalar últimamente esos últimos días? No, hay que seguir jalando. De hecho, hubo acá le de hora con la nieve. La gente está en su casa más apuesta. ¿Van a cantar a la gente a sus casas? O sea, ¿ustedes van? Hace poco se estaba haciendo un poquito medio viral, donde los músicos estaban tocando, apretándose cuando van al baño, se están bañando a la gente. Y digo, es chido porque es cotorreo, pero sí lo hacen. Igual si alguien quiere hacer una broma, un TikTok, todo eso, los pueden contratar ustedes, ¿no? Sí o no. Las ocurrencias. Las ocurrencias. Entonces, mi querido Esteban, ya somos amigos y ya muchos años. La música aquí, ahora sí, como decimos, taloneándole, chirroneando, perreándole y tocando, trabajando sobre todo. Correteando la papa. Y correteando la papa. Pero ya, ya muchos años que dejaste. Ah, cabrón, esa sí es de verdad, güey. Huele, huele, huele fuerte. Ah, su chica. ¿La quito qué? ¿La quito la papa? No, 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 está bien. Aquí ponla. Bueno, también quiero recordarles que, bueno, el restaurante que estamos ahorita ubicados es un restaurante que, pues, ya tiene muchos años aquí de tradición en la ciudad. Y, bueno, llegó por allá también uno, una personaje de Durango a abrir ese restaurante. Ya apenas tiene unos cuantos días abiertos. Cierra hasta las 10 de la noche. Mucho antes el restaurante se cerraba, creo que a las 4 de la tarde, al parecer. Y, pues, bueno, el día de hoy, pues, bueno, todos los días, de lunes a jueves se está cerrando lo que es a las 10 de la noche y los viernes, sábado y domingo hasta las 11. ¿Dónde vas, güey? Vente. No me dejas. Bueno, no me quedo aquí hablando solo, mi querido Esteban. Ah, madre. Ya ven, Raza, lo que vas a traer con esos cabrones. Oye, saludos para Juan Carlos Muñoz. Saludos a ese chulado, primazos, también feliz día del amor y la amistad a la gente que está por ahí conectada, a los amigos por allá de El Salvador, gente de Don Sammy Flores, por allá de El Salvador, la gente de Guatemala, amigos de Sibilia, les mandamos un fuerte abrazo, la gente de Durango, amigos por allá de Palo Alto, Calvillo, Guascalientes, del Terrero, la gente por allá de San Felipe Torres Monchas, la gente de Juventino Rosas, Guanajuato, bienvenidos esta noche. Por acá estamos desde un restaurante que se llama Durango Restaurante Itaquería. Y, pues, bueno, mi querido Esteban, ¿listo con qué canción nos vas a complacer? Buenas, la raza. Ahora vamos a estar ahí, ¿no? ¿Cómo se llama? Andariego. A ver, dime. De Andariego. Ah, una canción de Andariego. Aproximadamente va a ir. Ah, por cierto, déjame decirles que Andariego va a ser este próximo... No, pues pasó mañana, güey, ya. Pasado mañana vamos a estar por allá en el 4747 en Lonchen Grill. A ver, déjame poner aquí el logo, güey. Mira nomás, ahí está el flyer del grupo Andariego de Guauteo, Chihuahua, México. Listos y preparados para este próximo viernes. No se lo vayan a perder por ahí en el 47 Lonchen Grill. Estamos desde Taquería y Restaurante Durango, aquí en el 3401 de la Sábado 29 en Oklahoma City. Chihuahua, Chihuahua, Chihuahua. Chihuahua, Chihuahua. Tú puse para mí, como una briga, venga, 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 venga. Y me dejara solpando, dos de jura, porque no habrá trago. Como que venga, me desisté ruendo, un revo. Te acordarás que ya no me importa un desprecio seguir queriendo hasta todo. ¡Gracias! 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 Vamos a ver bad writers Este chico es bien católico ¿Cómoakah Richie? ¿Cómo te he ido? Pues si no alaz el aspecto de Si no, de malandrin tiene pero, vengo, vengo llegando no te preocupes estaba en misa uno creyente ¿No sé si alcanza a ver por ahí la gente? ¡No! ya Nu hagan a mi casi, casi no oye fue aquí Está medio cura porque Ahí el sacerdote Nos estaba diciendo Pues el sermón y todo Y luego ya la hora de la ceniza A todos nos embarró así la ceniza Como si conociera nuestros pecados Pero con la huella y con el dedote gordo ¿A qué iglesia fuiste? Aquí al santuario ¿El santuario? ¿Dónde está el santuario? En la Ah, en la iglesia grande que se hizo aquí en la ciudad de Oklahoma Víjate que no tenía la oportunidad de ir para allá Voy a echarme la vuelta ¿Cómo se llama el padre que está ahí? El padre Miguel Casi en atención pongo ¿Cómo chingado? ¿No sabes cómo se llama el padre? Don Wu Don Wu Voy a ver si por ahí me invito a uno de estos Saludos a un sacerdote para que venga por acá Saludos a Melchor, Peña, Granillo Si me ayudan a compartir la transmisión el día de hoy Cochinero, un programa que no sirve para nada Pero bueno, estamos en vivo y en directo Desde el restaurante Durango Taquería Y bueno, pues nuevo Vénganse a comer por acá De verdad que los invito A que vengan todos los días Está abierto desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche Y pues bueno, bien bonito Y vamos a invitar a mi amigo Avi Por acá propietario Del restaurante para que venga A saludar la raza sobre todo Saludos a Faustino Zúñiga Saludos Leo a todos los amigos que están mirando por allá En la Lázaro Amigos por allá en Monterrey, Nuevo León La gente en Escobedo Amigos de Pescorea, Nuevo León Saludos para todos ustedes Y ahorita vamos a invitar a Avi Avi, ve por acá tantito No va para acá para saludar a la raza Mi querido Avi, mira nomás ¿Cómo anda por acá? Te queremos Avi, te queremos Gracias, gracias Por eso estamos acá y apoyándote Y ojalá la gente va a venir por acá a apoyarte Muchas gracias por el apoyo Y ya saben, aquí los esperamos En su restaurante Durango Y esperamos que les guste la comida Y para que... Pues para darles una bienvenida como se debe Una buena comida Y gracias a Leonardo Por apoyarnos en este proyecto nuevo que tenemos Pues aquí andamos Para apoyándote ahorita que estás empezando Muchos quieren apoyar cuando estás bien arriba No, no, no Pero no, no, no Pero no, ahorita lo vamos a traer Ahorita comida de toda vida La gente que ya te conocemos Ya sabemos que contigo es calidad Gracias, gracias Pero antes este restaurante se abría Nada más hasta las 4 de la tarde O 3 de la tarde Y tú estás cerrando Hasta las 10 de la noche Ahorita tenemos de lunes a jueves Hasta las 10 de la noche Lo que es viernes Sábado y domingo Vamos a cerrar a las 11 Mientras tenemos algo de licencia Para ahorita a las 2 de la mañana Aquí los esperamos Restaurante muy cambiado Nueva administración Y vamos a atenderlos como ustedes se merecen Y todos los músicos son bienvenidos por acá Claro que sí Es que en unos restaurantes son bien gachos Dice Prohíbe de la entrada a músicos No, vamos a tener una área aparte de cantina Para los músicos Y otra área aparte Para que la gente La familia Estén más tranquilos Va a haber de todo Así que bueno Aisle es mi querido Avi Samaniego por allá Originario de la comarca lagunera ¿Qué eres más Durango o Coahuila? Lerdo Durango Pues lo mismo De cierta manera No, si yo sé que eres Durango Pero mucha gente Siente también De acá del estado de Coahuila Pero es la comarca Es la comarca lagunera La comarca Originario de Lerdo Durango Y arriba mi santo laguna El santo Ándale ¿Por qué no le vas al club de fútbol Durango? No, nos salacarden de Durango Nos salacarden de Durango Oye, no sabía que eras de Lerdo Soy de Lerdo Durango De Lerdo Durango De Lerdo Durango Este también es de Durango De Lerdo Durango ¿De dónde eres tú? De Durango Durango pero te quiero esteban te estimo mucho me creo esteban ahí como como lo ven este bien buena gente claro que sí a mí siempre fíjate que había siempre nos invita un taco bien linda gente me por allá no sabía que era de leer de bueno de torreón francisco y madero y guadalupe victoria para un cuerpo de coronao y yo soy nacido durango 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 estuviese en un orfanatorio porque porque ese es mi compa por acá mi hijo richi y el hermano de esteban me da mucho gusto que andes pero ahorita que vienes dices que vienes de la iglesia loco y qué bueno aunque eres bien borrachillo pero pues mira yo no estoy en contra del alcohol porque últimamente hasta jesús el mismo hijo de dios invirtió el vino el agua en vino yo siempre he tenido entendido si el alcohol normal o lo malo son las acciones que claro entonces hay que tener un límite no hay que tener un balance como entre oye y el día de hoy del día el amor y la misa que onda este tienes pareja no tienes pareja no 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 se escuchó pero tú tienes pareja tienes ahí por ahí tengo un alguien allá por durango entonces le manda su verrecita neta cariñito eso es todo que le mandas por ahí un peluchito entonces tú eres totalmente fiel acá en los estados unidos y claro relativamente y bueno pues mis amigos estamos por acá saludo para mi compadre fran garza por ahí fran garza musicazo y ahí conductor del programa que se llama del tingo al tango todos los juegos por ahí mi compadre transmite desde desde donde compadre ana texas algo así de ana y le mandamos un fuerte abrazo por allá musicazo de la herradura norteña aquí andamos compadre estamos en vivo el día de hoy acá con estos chirigüillos no este bien buenas gente estos vatos y pues bueno pues ya oye y celebrando el día del amor y la amistad compadre el día de hoy normalmente es un día ocupado para toda la gente que se dedica a la música o normalmente los músicos no o no son muy contratados en estos días a una época en la que si había la serenata ya ya se está acabando esas bellas costumbres si lo que viene haciendo en este tiempo ya de algunos años para acá se perdió la costumbre hasta el día de las madres ya no es lo mismo ya no es lo mismo te acuerdas el año pasado como andando en el día de las madres jugando que el no mames es una es una práctica que fueran estos pelados y que no me da cuenta que le tapan los ojos al conductor del por varios segundos del que va manejando y pues a este vato pues va confiando en la en la en la no mames no vamos a chocar güey pero bueno pero que digan no mames es el capillero exactamente saludo para todos sus invitados les manda a mi compadre frank garza de la radio norte ya les mando saludos mi querido esteban mi querido por acá ricky mi querido este capi por acá tenemos al grupo prendido el día de hoy que mi querido esteban a qué número los contratan un paré donde los hijos a ver pero bien pues entienda 405 405 500 500 4070 405 para contrataciones o reclamos de guay estaba no tarde este ahí está ahorita vamos a poner el teléfono del grupo prendido ya bien tocadito donde que andan tocan esta semana que tocaron ayer hoy no tocan porque también van a bodas 15 años no bodas quinceañeras divorcio salidas de clóset despedidas de solteras despedidas de solteros entierros entierros también sí sé que estuvieron por ahí con el zorro con el zorrito despidiéndolo como dije yo le veo una oración por por su eterno descanso y lo dice esteban y la gente se dio cuenta con que se haya dado cuenta dios pendejo nada más simplemente nada más el evangelio de ahora no soy muy católico ni nada pero cállate el evangelio de hoy el evangelio de hoy habló precisamente de eso de nardo si no seas como los hipócritas que se arrodillan ante las sinagogas para que todo el mundo lo vea simón mejor hay que hacer oración de donde el padre sabe conoce los secretos yo también yo cuando supe dije una oración de verdad en grande para su eterno descanso y que dios lo acompañe no porque pues se nos adelanta porque al rato vamos a caer para allá para donde se nos sabemos si me entiendes yo por ejemplo soy muy consciente de lo que es la muerte y que nos puede llegar en cualquier momento momento compadre o sea yo no descarto nada de eso y pues bueno por el descanso interno de toda esa gente que se ha ido y que bueno a los familiares ahí para todos los que están en el purgatorio y todo hay mucha hay mucha discusiones sobre si dios existe o no existe pero yo los que he escuchado de varias maneras que dicen ok si no existe pues se acabó todo ya claro pero y si existe por algo está uno aquí va si existe el día que estemos por allá en el infierno donde quieras lo vas a decir te lo dije te lo dije verá exactamente oye pues bueno estamos en vivo y en directo vamos a continuar y bueno por acá mi quiero capi gracias a la gente de durango taquería y restaurante ubicado por aquí nuevamente les doy la dirección a toda la gente estamos en el 34 0 1 de la salva 29 casi esquina aquí con la independencia ya está abierto hasta las 10 de la noche de lo que es del lunes a jueves viernes hoy domingo hasta las 11 y ya cuando se pueda vender licor hoy tratamos en un par y privado para que no están vendiendo no nosotros estamos tomando cervecillas aquí y no están vendiendo entonces este vamos ya cuando se vende el cuerpo de buenas a las 2 de la mañana los músicos son bienvenidos vénganse por acá a tocar la raza por la rola cuánto anda ahorita cobrando por rola ustedes güey en cuanto que cinco años yo pensé que valían 10 dólares te digo no la raza anda muy te juro por dios que no sabía cuánto cobraba güey a mí me sale más comprarlos por hora sale más barato así es que bueno con qué canciones vas a engalanar esa noche mi esteban de los vi nietos bueno vamos a ver a ver cómo cómo se escucha el ambiente esta noche saludos a la gente que está por ahí conectado mando que hicieron de saludos esteban se invitan ahí les caemos y puro veneno de durango saludos aquí lo esperamos hola leo feliz día del amor y la vista felicidades bendiciones dj janet sánchez saludos feliz día también saludos para todos los invitados fran garza mando saludos y para todos los amigos que están por ahí conectados a través de la transmisión que estamos en vivo y en directo salud para su cena que está por ahí anda anda como che vestida su cena ya no más y mi querido avi por ahí propietarios de durango taquería y restaurante vámonos con música es el grupo aprendido en vivo de esta noche celebrando el día del amor y la es el grupo aprendido en vivo de esta noche de la noche de la noche de la noche de la noche de los Encuentras la ocasión por todo el diálogo Juntas de mi corazón bien que se exalte Caminas muy despacio para que te mire Y hasta a mí llega el olor de tu perfume Lo que no puedo negar, que eres mía de verdad Pero pegas al amor, que eres a nadie Te marchas y me dejas, te desanido Si me amas o solo juegas conmigo Prefiero imaginar, que no soy con la idea Y que tú me lleves y sueñas conmigo Voy a pensar, voy a buscar La forma de no mirarte Lo que voy a enamorarme Se dio a perder Voy a buscar, voy a pensar Una forma más precisa Que me viene más de prisa No juegues por amor Lo voy a pensar Te voy a quitar Y su forma de mirarte Coqueta 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 Si es que soy un copano y quieres amarme Si quieres acabar conmigo, quieres conquistarme Me conoces de verdad, sabes que no voy a ganar Esta tierra que empezamos sin quererlo Voy a pensar, voy a buscar una forma más precisa Que te lleve más deprisa y que juegues por amor Voy a luchar, voy a lograr una forma de no mirar Porque voy a enamorarme, si no perdeme Voy a buscar, voy a pensar una forma más precisa Que te lleve más deprisa y que juegues por amor Voy a pensar, voy a quitar Esa forma de mirar, porque es coqueta Qué bonito tocan, qué bonito tocan estos muchachos del grupo Prendido Estamos en vivo y en directo en esta transmisión que estamos haciendo desde Durango, taquería y restaurante Tenemos por acá un amigo, bueno ahorita vamos a darle el espacio, agárrate la silla por acá Viene mi compadre Ángel, que yo Ángel lo conozco Que lamentablemente tengo como ya buen depresivo de no verte Pero como más de dos años ¿no? Más o menos Unos dos años aproximadamente Que estuvieron por ahí en un programa conmigo A ver si más adelante por ahí los tenemos en un programa Y mi querido Ángel el día de hoy pues siguen ellos Ya después de muchos años ya como truncado Pero yo a ellos los conozco aproximadamente hace 29 años Me tuve que conocer al grupo Truncado Antes el Último Ángel era uno de los grupos que se convirtió en uno de los grupos más populares Aquí en la ciudad de Oklahoma Y no, no, pero antes cuando era el Último Ángel No, en cuenta los vatos metían gentecita me acuerdo en ese entonces Ahorita aquí se llama el 2002, pero antes era el Larabón Y pues bueno sigue la amistad y perdura la amistad Y por ahí yo me acuerdo que por ahí en 1995 andaba buscando grupos Andaba buscando grupos yo para promoverlos Y de repente llegué ahí con los del Último Ángel Y pues bueno ahí me atendieron mi querido Ángel ¿Cómo estás hombre? Qué gusto saludar a Ángel Dueñas Mi nombre es Ángel Dueñas, soy el acordeón de Truncado Un saludo, saludarte Leonardo Gracias güey Después de tantos años aquí con mis compañeros músicos Sí, 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 puro, puro, por su caso A mí se me olvidó ponerme la ceniza Pero aquí estamos Un saludo para toda la gente que esté en vivo A nombre de servidor Ángel Dueñas Acordeón de Truncado Y de Leonardo Savera que hace muchos años que nos conocemos Y más que nada gracias por la invitación Le comentaba que hace 29 años Ángel Me acuerdo que yo fui personalmente a un apartamento Ahí en los de la Kentucky ¿Qué viene siendo? 23 22 22 A buscar, a buscarnos a ellos Porque yo andaba buscando grupos Y nada, el grupo dio una fuerza grandísima De verdad Me acuerdo porque o eran familiares de ellos O era la gente que sí pedía las canciones Del último Ángel en ese entonces Y pues bueno Ahora con su grupo truncado ¿Ya cuántos años con truncado tú Ángel? Tenemos 14 años con truncado 14, pensé que era más No, eran 14 años En aquellos años cuando éramos el último Ángel Pues este servidor era locutor de una radio Se llamaba Radio Caliente Sí Y gracias a él nos fuimos a conocer aquí en Oklahoma En varias partes Porque él a cambio de nada Ahora sí Ahora sí A ver si les tomo algo No, fíjate que Angelito Pues esa es una amistad que se ha perdurado A veces no nos vemos Pero siempre les tengo un cariño muy enorme a ti A tu hermano, a tus hermanos Sobre todo pues bueno Arturo Que lo veo consecutivamente de vez en cuando Y que por cierto por ahí está Arturo Dueña Saludos, está mandando saludos Leopoldo Juárez también dice así nomás Ángel Y sale también dice saludotes Saludos Teban Desde por allá Todos los amigos de Durango Y pues bueno El día de hoy Por acá vienes Porque fíjate Van a trabajar hoy con una amiga mía Que acaba de abrir un lugar Que es el Safari Leti Estrada Entonces hay que apoyar a la gente Que está invirtiendo en la ciudad Que está tratando de abrir lugares Y hoy miércoles Celebrando el Día del Amor y la Amistad Pues que vaya la gente Porque hoy va a estar abierto el Safari Hoy va a estar Vamos a estar ahí Grupo Truncado y Secuestro Para mis amigos de Secuestro Saludos a los viejitos Saludos a los viejitos A para Miguel y para Pepe Saludos a todos ellos Miguel y Pepe Todavía andan Todavía andan Somos de la camada Somos de la camada No, no, no Somos agredidos Cantamos feo pero con mucho sentimiento No, a veces me gustaría Me gustaría platicar las anécdotas De nosotros No, hay muchas Hay muchas No, que con las gringas Cállate la boca Cállate la boca No, pues qué tal Los jovencitos En ese entonces Le digo que Por ahí Mi criado Arturo Él que me rentaba los hoteles Saludos para mi criado Arturo Arturo Dueño Tu carnal Y pues bueno Me da mucho gusto De verdad Que estés Que hayas venido Que tomaran la invitación Porque le dije Mándamelo para acá Y ya 14 años Siendo Ahora sí Uno de los grupos Como yo les digo Los reyes del popurrí Y a veces una vez comenté Dije Tengo unos camaradas No sé si lo platiqué en Houston Estaba en San Antonio No me acuerdo Tengo unos camaradas Que tocan popurrí Y dicen Pero Capaz que este vato No sé qué tan bueno sea Pero como que no termina la rola Y le sigue Con otra pincha canción No, pero sabes que Siempre Eso le ha gustado mucho a la gente Y no todos hacen eso No, Ángel Le ha gustado mucho a la gente Porque a la gente La gente va a bailar Quiere bailar Quiere divertirse Y has puesto de moda Algunas cumbias La gente A veces De repente hay gente Que no baila Y agarra a bailadora Y no la quiere soltar Entonces aprovecha Ya son 3, 4 canciones Juntitas 5 Y ya dice Uy, ya la libré Una vez estaba truncado En un festival Y estaba una de una silla de ruedas Y Tú tenías una canción ¿Cómo se llama la canción? Mi Morena Ya se llama Mi Morena Y estaba una de la silla de ruedas Y dije Ah, chingado Pues ya se hace mover la gente Pero no Pues la verdad, Ángel El día de hoy Entonces Hoy miércoles Ahora sí Vaya como vaya Pero se van a presentar El día de hoy Por acá en el Safari Y de aquí Estamos aquí Que a unas cuantas calles Sí, estamos a dos callecitas Por ahí Más que nada Pues a toda la gente Que está en vivo Sí, claro Toda la gente Que nos está mirando Y la que nos llega a mirar Pues un feliz día El amor y la amistad Más que nada Y la invitación Esta noche Arrancamos a las 10 Ok En el Club Safari Grupo Truncado Y secuestro Grupo secuestro De aquí de Oklahoma ¿Van a tocar dos sets Cada uno? Uno y uno Va de 10 a 11 y medio 11 y 45 Y luego entra secuestro Hasta terminar Entonces hoy Aquí no se cierra A las 2 de la mañana A las 2 de la mañana No, pues a la raza Que anda por ahí Suelta Y la calle ¿Mande? Animal Estamos en entrevista ¿Cuál canción querías cantar? No, no Está Ángel acá Ahorita el día de hoy Por acá Pues platicando Y saludando Y te digo Ahora la nomadalidad Que te voy haciendo Tú sigues haciendo Los programas de carnesada Pero también la modalidad Mía es más tipo Un poquito darle Como tipo radio Televisión Que vienen siendo los podcast Y pues bueno Hoy a través de Esta televisión Que estamos haciendo A través de la Sador Pronto los voy a invitar Ahí que vayan A Chupetón Radio Ahí estamos Ahí estamos Y ahí para Paderles un chupetón No me gustan No te gustan Oye nada Pues mi querido Angelito Pues de verdad Originario de Aguascalientes México Aguascalientes México Y señor Por ahí Un saludo a Daniel Dueñas Arturo Dueñas Héctor Cortino Sarano Tiveros Ángel Mares Y Armando Castañeda Por ahí Todos los que formamos Truncado Ya hace varios años Que están los de truncado Los mismos elementos Hace 8 años 8 o 9 años Somos los mismitos Los mismitos Y pues bueno Un poco más Panzoncitos Gorditos O lo que sea Pero somos los mismos Oye Angel Pero el grupo El truncado Lo hicieron ¿Por qué? O sea De cuenta Yo pensé que ya nos iban a armar Yo pensé que iban a ser El último ángel O hicieron el intento ¿Sabes de qué? Hicimos un tumángel Y bueno Se acabó Y comenzó la inquietud De vuelta De seguir tocando Pero ya no queríamos tocar Nomás como para bromear Para Así que como dijo Chichas para sonsear ¿Me entiendes? Sí, sí, sí Y pues lo hicimos De cuatro monitos De cuatro monitos Y yo le dije Mi hermano Le dije ¿Pero cómo le vamos a poner El último ángel? Pues ya Eso ya lo dejamos A la historia Dijo No, pues ponle truncado Siempre está tú truncado Y se quedó truncado Truncado para el teclado Para el teclado No, pues de verdad Que excelente nombre Y por ahí Sí, la gente Bueno, al tener ángel aquí Yo sé que mucha gente Lo conoce tanto En tantas quinceañeras Y bodas que ha estado Por ahí Mi querido ángel Y pues bueno A todos los amigos Queremos invitarlos hoy A que vayan ahí a verlos Hoy miércoles en el safari Y pues bueno Para que vayan Y que se mueva la economía Porque creo que es el primer baile Que se hace en miércoles Yo nunca No había sabido No, es el primero Y es por el catorce del día El amor y la amistad Esperemos que ahí Los esperamos A toda la gente Que nos está mirando A la gente que le gusta La música de truncar La música de secuestro Ahí los esperamos La van a pasar suave Suave, suave, suave Ahorita les voy a quedar Ahí al safari Ya está Ahí está Pues mi querido ángel Algo más que quieras agregar No, pues nada más Gracias por la invitación Un saludazo Para toda la gente Para la gente de truncar Y la gente del safari Toda la gente que labora el safari Ahí los esperamos Así que bueno Y para los compañeros músicos En el saludante especial Ok Échele ganas Suerte, ánimo Ahí está Ahí está mis amigos Gracias 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 Ya se van por allá A chambear Gracias brother Nos vemos Porque entras a las 10 de la noche ¿Verdad? Entras a las 10 de la noche Perfecto Gracias Angelito Ahorita vamos para allá Para echar una bailada Ahí se regalas La bailada y que no hay La bailada Y que va a hacer La bailada La bailada Y que va a hacer La bailada Y que va a hacer una confusión sin seréa. Tan pequeñas, tan fráquiles, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeñas, tan fráquiles, sin ti no sé, yo ya no puedo vivir. Música De base de una confesión sin seréa, Dios esperándote hoy oye, Dios esperándote hoy oye, y yo ya no puedo vivir. Tan pequeñas, tan fráquiles, Sin ti lo sé, yo ya lo puedo vivir No, 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 no Que el amor a primera vista no funciona en mí Después se va a que comprendí Quiero escállate mal Probarte otra amistad No me importa si arreglaramos nuestra amistad No me importa si hay que masar Mírenos como los amigas están Que yo probé tu desesperidad Aproveché de que habíamos sonado tanto Que tuviste de pronto y te agarré Y a pesar de saber que estaba tomando Pero continuamos hasta juntos también Cuando caí en el cielo que estaba pasando Te seguí pensando y fue Solo yo, no necesito más Te adoraría lo que adore la eternidad Porque yo soy perfecta 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 para mi Dios Cuando fue el que no va a haber aquí Eres una amiga y ahora es vivo Que te guste perfectamente Y exáltame Porque yo siempre soñé Ah, qué bonito, qué bonito te cantaron De verdad que qué bonito Oye, pues mi querido Esteban Vente para acá Vente, vente O aquí entrevistamos al Willy Échate al Willy por acá, güey Ven, Willy Es que cuando salen conmigo, güey Se hacen carita los vatos, güey No, porque me quedé muy igual Ven, güey Te regalas tu señora No, 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 no Ven, Willy Íralo, íralo, el que no quiere Vente para acá, Willy Oye, Willy Un solito Tú cantas también muy lindo Qué canción Un pedacito de una canción Que te salga bien perrona Pues cuál Pues no sé, güey No, 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 no ¿Eh? ¿Cuál? Una romántica, güey ¿Una romanticona, Willy? No, pues una canción No sé A ver, la de Yo estoy de Borrequinto Y aquí me compro a tanta la tuba Pues no sé Una canción enigmática Que traiga un poema grandísimo Que se llame Canchis, canchis o algo No, una canción Mi querido, por ahí Que te resuene un poquito A ver ¿Te la estás sentado solito O te la vas a sentar acompañado? No, que me acompañen Ok, bueno Lo van a acompañar A la gente que está por ahí conectado En esta transmisión Compartan la transmisión Para poder llegar un poquito más de gente Hoy celebrando el Día del Amor y la Amistad Estamos en vivo Desde Durango, Taquería Por acá en la Sazwez 29 En vivo Desde la Sazwez Para todos ustedes Esta noche O dicen que hoy no se come carne Hoy no comí Por sí, por no Así que bueno Vamos a seguir con más de la música Para todos ustedes En vivo, en directo Aquí está el Grupo Prendido Saludos a Monterrey Saludos a mi querido Alberto Saludos a Monterrey Sin titular les contesté que sí Les dije que tu amor me hizo tan daño Yo no me hago como tú A mi vida sin ti No consejan que vaya a buscarte Justamente a pedirme No saben quién parezco Ya es un poco tarde Pues te envió de un rey Tu corazón Yo te vi con el Y de la mano El beso te dio Y de correspondía Pues te perdiste En su brazo bailando Y de la canción Que era mi preferida Desde el viejo Y de mi corazón Muy verdientes Comprendí De tu amor Y amor Para siempre Perdí Para siempre Perdí Para siempre Claro Y de esta mirando en los ojos De como no Y de la mano Y de la mano Y de la mano Dejan que vaya a buscarte Honestamente A pedirte perdón No saben que parezco Es un poco tarde Y se anvió de un rey En tu corazón Y de la mano Y de la mano Y de la mano, un beso te rió y me correspondía, no sé si te diste en su brazo bailando, la canción era mi preferida y desde aquel rincón fue el que me busco perdido, mi amor, para siempre perdido. Para siempre perdido, para siempre perdido, para siempre perdido. Estoy mirando que tienes grupos de alcohólicos anónimos. Sí, pero ya no voy a ir ya, ya no voy a ir ya, que me aburren, voy a ir a que me aburren ya. Oye, que te invitaras a Zagar a su programa, digamos que viene a Houston, Dallas y Díaz. Si vienes conmigo, que no vas a ir con Zagar, ¿verdad? Pues qué difícil se me hace por aquí entrevistar a estos pelados porque no platican. No me oigo, güey, la neta. No, toma, animal, toma. No, aquí sí me oigo. Yo no me oigo la voz. ¿Quieres monitor? Ah, sí, sí. Pues es que en cuenta aquí, mira, lo que estamos hablando sabemos que lo está capturando el micrófono. Sí, sí. A ver, algo más que me quieras platicar por ahí. Este, no, no, pues aquí no me vas diciendo las ganas. Comenten por ahí. ¿Cuándo te has tenido como pasaporte? ¿Cuándo te fuiste bien loco? Todos los días. Bien borrachote, güey. Todos los días es raro cuando... Oye, cuéntame, el día del amor y la amistad, hoy te pedí que vinieras con tu señora. Yo quise venir. ¿Pero la llevaste a comer algún rato, alguna parte? Sí, sí, abrimos ya todo el día, ando por ahí en la calle. Anduvieron en la calle. Y ahorita ya abrimos. ¿Ha sido dificultoso, este, tener, por ejemplo, ser esposa de un músico, es dificultoso? La neta sí, uno no da, pero yo pienso que ella sí. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué, güey? ¿Eh? ¿Qué, güey? Háganle la prueba de la coordenaza a este güey. A ver. Háganle un grupo y que toque la canción de... A ver, vamos a hacer Invasores de Nuevo León. Cadetes de Linares. Cadetes de Linares. A ver, Carlos y José Si supieras, chaparrita A ver si te sabes, Cachorros de Juan Villarreal Me voy a cortar Tigres del Norte Ramón Ayala A ver, Tragos amargos Ahí te va, cabrón Otra más difícil Ni la vida es mía, tiranos del norte Bueno, una de tiranos Chiquilla cariñosa Ramceritos, otra, güey Te pidiera una Luis y Julián Eh, eh, ¿cómo que nomás tú, güey? Misa de cuerpo presente Misa de cuerpo presente Te está brillando la iglesia Ahí te va, güey Yo, 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 yo Puedo pedir una foto Otra de Cachorros, güey Otra, 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 otra Sabiendo que él era yo De mi tú, 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 tú Yo cometí el error Tú sola te equivocaste Sabiendo quién era yo Aceptaste ser mi amante Y ahora andas a asustar Con la sombra de tu cuerpo Que estás muy arrepentida Que queraste a perder tu tiempo De mí quisiste abriñarte Que escogiste abriñarte Salud para Changi A toda la gente de Puerto de Durango, México Con la otra oportunidad Y esta vez te lo sufrí Yo sé que empecé a llorar Y ahora estoy arrepentido Olvidemos el adiós Y digamos el presente Sabes que no te he olvidado Ni borrado de mi mente No logré olvidarte Con otros besos No logré olvidarte Ni pensamiento 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 Si no logre olvidarte No logre olvidarte Con otros besos No logre arrancarte Mi pensamiento No logre olvidarte A pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Cuando tú estás dormido Ni soñaba con el mirarte Con los labios yo besé Y no logre olvidarte Que chulada de verdad de Mike Prieto, estos músicos en grande Ah, caray, pues bueno, ahí tenías un poquito saturado lo que era el audio Nada más un poquito, pero, este, no me di cuenta Pero bueno, ya estamos ahorita en vivo Así, ya con el audio establecido Y ahí avísame Rosa Dice, eh, ¿se escucha muy arriba? Pues bueno, ahorita no más porque como subí Subí el audífono Y los micrófonos Pero de verdad súper contento de estar con ustedes El día de hoy me vine a tomar unas cervecillas Con mis amigos del grupo Prendido Que los estimo Son músicos Buenas gentes, borrachidos, pero son buenas gentes El Willy sobre todo Y bueno, mi querido Capi, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Aquí andamos, compa Leo, aquí andamos Este, pues Visitándote, visitando el programa aquí otra vez Pues bueno, te digo, aquí esa transmisión que tenemos el día de hoy Este, llevándoles a la raza que está celebrando el día de Del día de San Valentín Salud para Chucky y a Diana de la Fuente Saludos, mi querida Chucky Sí, sabía Que hoy es el día de San Valentín Y mañana es el día del Chango Rosado No sabía eso, compadre Pero bueno Oye, ¿te sabes la de mi linda esposa? Sí, claro Ahorita nos la vamos a aventar de volada Entonces, para, para Mi linda esposa, Esteban Entonces No, pues Capi, pues aquí andamos Mi querido César César, ¿qué es tu apellido, güey? César Ojeda César Ojeda Ojeda, Ojete César, ¿qué güey? Mira, mira, mi nombre artístico es César Ojeda por mi abuelito Ah, ok Porque me enseñó todo lo que hice ahorita A tocar ¿Y quién te enseñó a ser, este, borracho? Borracho, borracho Esteban, güey No, no, no No eres César, no eres César Elizalde No ¿No? Gracias a Dios que no Gracias a Dios que no Pero lo quieres mucho, no, ese viejo Eh, sí No, es una chingonería el viejo Así es que bueno Pues mi querido Capi Por aquí, este, en esta transmisión que estamos llevando con la música de Prendido Estamos desde Durango, taquería y restaurante Y donde ya se la sándwich, un padre Donde yo ando Siempre hay comida Siempre hay comida Siempre hay comida Mándeme ¿Dónde? Un viejo amor, güey Mándeme Un viejo amor Un verijón Un viejo amor Ah, un viejo amor Tenemos que traducir a mi querido Esteban ¿Qué le está pasando a Esteban a la voz, mi querido Capi? No sé, es más que... ¿Desde la nieve, güey? Está fumando mucho Anda fumando mucho Es que fumaba mucho este güey, va ¿Qué fue? ¿A la nieve, güey? ¿A la nieve? A la nieve que estuvo desde la semana pasada Y bueno, pues, saludos a todos los amigos listos y preparados Vámonos Milita esposa, milita esposa, milita esposa Vámonos con milita esposa Marce. 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 O sólo era un amor Si hubieran Que lo es tan guarantee Mi corazón añora, tu juventud de rosa, y aun sido enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peor negro, que abrazo se viste, y a nuestros hijos viven, tu juventud de rosa, y aun sido enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peor negro, que no se iba a llevar, internamente, pues que no sepan de ti, solo la muerte. A nuestro peor negro, que no sepan de ti, mi linda esposa, y aun sido enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peor negro, que no sepan de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peor negro, que no sepan de ti. Y a nuestro peor negro, que no sepan de ti, mi linda esposa. Y a nuestros hijos viven, su juventud de rosa, y aun sido enamorado de ti, mi linda esposa. Y aun sido enamorado de ti, mi linda esposa. Y a nuestro peor negro, que no sepan de ti, mi linda esposa, y aun sido enamorado de ti, mi linda esposa. ¿Cuántos años tienes ya con tu esposa? Cinco años antes. Bueno, dedicada también para usted, señora. Cinco años aguantándote, cabrón. Y ahí dice que sí. Cinco años nomás. ¿Pero en qué se vio cuando andaba ahí? ¿De guapo, cabrón? ¿Quién sabe, güey? No sé. Es que muchas señoras creen que los músicos ganan mucho dinero. Oiga, ¿le ha tocado que llegue sin dinero en las noches? Ah, sí. ¿Le ha tocado? ¿Y eso, güey, por qué ha llegado, güey, sin dinero? Cuando llegue sin dinero, es porque no vieron conmigo, eh. Siempre... Oye, es que... No, no, pero es que conmigo viene en un programa, güey. ¿Pero qué tal de comida, güey? Sí, eso sí que sí. Llevan hasta... Llevan hasta comida para la casa y... Trate bueno, güey. Hay que pedirle dos, corre. ¿De qué comidita o qué? Deniz. ¿Qué dice? ¿Los menús? Ven, mi amor, duerme. No, menús, menús. Oye, Aby. Ahorita yo... Si ahorita me puedes preparar alguna... Algo que no sea carne, algo, un camaraones o algo. Porque tienes mariscos bien ricos también. ¿Una fajita de camarones? Sí, una fajita de camarones. Y bueno, quiero invitarlos a toda la gente a partir de hoy y a partir de todos estos días. Aquí, Durango, Taquería va a estar abierto hasta las 10 de la noche. Bueno, de lunes a jueves. El viernes, hoy, domingo, están abiertos hasta las 11 de la meserita. Ahí viene mi retoño de la meserita. Y, pues, bueno, aquí estamos en vivo desde Durango, Taquería y el restaurante. Donde, pues, siempre me da mucho gusto que me acompañen mis amigos del grupo Aprendido. Porque... Porque siempre está en muy buena vibra esos vatos. Hubo un tiempo que a mí me decían... Ah, ¿que por qué? Que me decían... No, que invita a otro grupo. No, hombre. Pues, Aprendido, para mí no me cansan tenerlos 10 veces, güey. 20 veces, no me cansan. Oye, güey, no mames, ¿está bien barato este paro? ¿Está barato? Baratísimo. ¿Baratísimo? Oye, picho, compadre, venga, güey. Eh, al cabo, ¿qué? Dice... Como digo yo, ¿cuánto puede ser mío que no pueda para el chorro? ¿Verdad? Exactamente. Ah, pero está bien barato, guacha, güey. Mira, coctel de camarones. 14, 15 barros, güey. Sí, no. Allá hay más menús. Oye, Capi, y bueno, pues, ¿cuántos años de mus? ¿Eres originario de Juárez o de Chihuahua? De San Juárez de Chihuahua soy originario, güey. ¿De qué parte de Chihuahua? De San Juanito, Chihuahua. La Sierra de Chihuahua, pues. Ok. Entonces, espérate. Perdido es lo que tienes, ¿qué mueve? Yo ahorita lo acomodo, güey. Este, güey. Ya, 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 ya. Metiche. Eh, prende metiche. No, güey. Después te invito a un vodka, güey. Después te invito a un vodka, tú, Richie. Sí, sí, sí. Déjalo, güey. No, pues... ¿Nos echamos la otra o qué? ¿Quién no? ¿Cómo por Richie llegarle a tú, güey? Deja esa madre. Mi querido Richie. De verdad que... Pues bueno, aquí andamos con Richie, que es el que trae ahorita. Ahí como se mira ese golpe en la cabeza, pues es más que la ceniza, de los miércoles de ceniza. Muy santo. ¿Qué onda? ¿Qué rollo, compadre? Muy santo, compadre. Y el fin de semana anda la paloma pisteando el viejo. ¿Quién? Acá el compa Richie y acá uno haciéndole segundo también. Oye, qué bonito, como quiera, de repente un día vamos a hacer una celebración algo chido. ¿Quién cumple años próximamente? El compa Teban, ya le toca su chequeo. Primero abrí el 41. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo... ¿Cuándo se cumple? El 40 mío está encodido. ¿Cuándo ya el 41? ya le toca su ya fui tres veces ya fui tres veces la gente que nos mira por allá en Durango un saludo para todos ustedes a toda la raza que está por ahí conectada a través de la transmisión que estamos llevando desde Durango, Taquería y Restaurante por acá ubicado en el 34 de 01 es 34.01 de la sala 29 aquí en Oklahoma City el día de hoy estamos aquí en la parte de la cantina que ya pronto van a tener por aquí lo que es la licencia de licor para poder vender licor ahorita estamos como en un party privado para que no vayan a pensar que está vendido licor no, trajimos la cerveza nosotros ya cuando tienen su licencia pues tienen que ir a comprar por allá la cerveza donde tienen que ir pero para que no vayan a decir ahí los del permiso que estaban pisteando, que estaban vendidos no, están vendiendo esta cerveza nosotros la trajimos como un party privado pero para dar a notar el restaurante que ya está abierto está abierto hasta las 10 de la noche por aquí lo que es de lunes a jueves y bueno el viernes o el domingo de Sierra a las 11 de la noche por aquí en Durango, taquería y restaurante entonces vámonos con más canciones y bueno celebrando el día de hoy el día del amor y la amistad compadre ¿en qué se regala el día del amor y la amistad? el día del amor y la amistad a veces si te digo lo que me regala muy vieja pues no puedo ¿ah? no, pues tú di güey mira con que te regale amor güey pero la neta güey las rosas las rosas yo no las recomiendo a mí no me gusta regalar rosas porque simple y sencillamente porque el amor nunca se acaba y la rosas se marchita ok, muy bien un peluchito o algo acá sí una camioneta una camioneta algo bien oye, hubo morras del Facebook que le regalaban camionetas güey no es específicamente no es específicamente el regalo sino el detalle el detalle la atención ¿qué tal la...? no es como no es como ah, es que te costaron 500 dólares ¿no? ajá que tuve la atención de acordarme de ti ese día y eres una persona especial no es tanto lo que cueste si las rosas se van a marchitar claro pero es el detalle lo que cuenta es el detalle lo que cuenta mi querido Richie aparte te digo ¿qué le mandaste a tu morrita de allá de México? Rosas ¿Rosas le mandaste? pero, ¿sabes qué? a ver el 14 de febrero es el día de los enamorados sí y el 13 es el día del rastrillo ah, mamá ¿y el día 15? el día 15 no sé de las amantes yo creo de las amantes oye pues bueno ¿qué le regalaste a tu señora? dices mira le regalé un chico de cosas le regalé camioneta la casa pues ahí poquito a poquito vamos a ir comprando la casita ahorita ¿estás comprando casa ahorita? no, no estoy comprando una casa ahorita porque estoy viendo porque voy a agarrarle una casa se merece una casa le voy a regalar una casa no porque sea el amor y la amistad ni nada no porque tiene 5 años tiene 5 años tiene 5 años aguantándome y ya se merece una casa de ella eh güey pero es que tú es muy desmaroso para que te aguante sí güey sí, pues por eso le voy a regalar la casa a ver si ya me perdona un poquito cálmese tantito imagínense tiene mujer joven no, no, no le hace de comer mira te voy a decir la neta me vas a decir que hay no a ver es que no te entiendo ella es más grande que yo güey ah sí ¿con cuánto te gana? con 4 años ¿y luego? no sé cállate güey ¿y qué edad tienes tú? 23 ella tiene 27 años 27 años entonces 27 años ¿cuántos hijos se ha dado? dos dos niños mira hasta se esconde como si la tuvieramos tomando en cámara ¿verdad? sí ¿vóltale la cámara güey para que me vean? no, no, no está bien, está bien no, pero se mira más joven que tú güey ah sí, es que yo soy músico güey me miro jodido sí, jodido y pobre va sí, pues sí no oye pues y luego pero ¿qué ha sido el día güey más difícil de repente que llegas a tu cantón güey digamos y al amor ya está esperando pues obviamente te está esperando güey y como ahorita decía que a veces pues llega sin feria güey ¿pero qué se debe eso? güey que no jale está jodido el pedo este este enero pues ya sabe ya sabido que no hemos tenido trabajo ya tenemos dos meses sin trabajar güey sí puro andar en el talón puro andar en el talón ya sean 100 dólares 200 dólares que lleve uno pues ya conquiera sí pero saber administrar ese dinero que estás llevando ese poco dinero que llevas saber administrarlo güey y ya chingaste güey no, pero mandala pues al welfare también güey pues para que te den la liviane güey no, no, no ella tiene estampillas tiene estampillas tiene güey tiene todo güey yo me acuerdo del güey me comía todo el quesito amarillo güey el Monterrey Jack ese es el más chingón el Monterrey no, pues está bien no, y aparte obviamente es una nunca nunca yo siempre decía nunca se ven de avergonzado por eso no güey es una ayuda con madre claro güey todo se lo va regresando al gobierno güey se lo va regresando todo eso aparte son niños que obviamente ameritan de todo eso porque ya cuando crees en los huercos ya te dan pura chingada güey nada te dan puro pichos dolores de cabeza no, digo y aparte no te dan nada entonces pero hay que saber vivirla digamos a veces no pobremente pero digo te la vas llevando la vida a toda madre güey bien a toda madre ya que te estén platicando ya no me acuerdo ya me olvidó ya también se me olvidó y bueno pues allá tenemos a mi querido Richie y pues bueno estamos aquí en vivo desde el restaurante Durango ahorita vamos a cortar la transmisión porque vamos a comer vamos a cenar y nada más era para llevarles un poquito de una pequeña serenata a la gente que está por allá saludos para el amigo Adrián Rivera y todos los amigos por allá de Imperio de la O y la gente que ha estado presente a través de la transmisión y la gente que va a ver esa transmisión la gente que está viéndonos a través de YouTube y bueno pues de verdad siempre es un gran enorme placer transmitir con ustedes mándenme por ahí saludos por el compa Ángel Ángel Lizalde si como no ahí está ahí está saludazo viejón ahorita nos conectamos ahorita nos conectamos no se agüite claro que sí entonces este y te digo hoy desde este restaurante donde 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 se come muy rico muy muy rico loco la verdad y pues bueno aquí va llegando la gente hasta las 10 de la noche hoy está abierto y te digo ahorita vamos a ya estamos casi en la recta final del día de hoy para llevarles esta esta transmisión y siempre con mis amigos de prendido que si prendido los invito al panteón allá van los de prendido que si los invito a una pachanga allá andan los de prendido hoy me da mucho gusto güey que te hayas traído tu señora si 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 mucho gusto de verdad ya cambié ya no soy el mismo puto de antes ya no que puto de que nada es que déjate una cosa tú sabes que uno no se le puede negar a una muchacha a bailar acá en el desmadre uno pues cálmate camarón camarón el camarón el compo camarón no si güey pues como te digo cuando andaba cuando anduve yo con alteños así era me marcaban el escenario de bailar pues es bailar no tiene nada más ya fue otra cosa seria entonces si es que eras el carita de los alteños de la sierra el compa Dan el compa Dan era el que andaba ahí compa Toño pues un saludo por ahí también el viejo acá mi querido Capi anduvo por ahí un tiempecito con los alteños de la sierra eras vocalista también de ellos una segunda voz nomás segunda voz veicero y segunda voz veicero y segunda voz pues estamos nuevamente les repito estamos acá desde Durango restaurante Itaquería aquí ubicado en el 3401 de la santa 29 aquí en Oklahoma City estamos en la parte donde va a ser la cantina donde van a poder piciar donde van a venir los músicos yo no creo que los dependidos sea la última vez que vengan van a estar viniendo por aquí ya los veo de repente que la raza les hay échense otra y otra rola oye wey que es más recomendable que los contraten por hora que por canción si porque por hora pues son un chingo de canciones y nosotros perdemos menos tiempo y el cliente pues le echamos una tras de otra una tras de otra pues para que como le gusta que como cliente no le gusta que una tras de otra una canción tras de otra entonces definitivamente más recomendable y así no perdemos tiempo nosotros tocamos y una canción cuando se acaba pide la otra y vamos la otra de volada pero la otra y por canción tienes que estar esperando cual quieres cual quieres oye si no piden pide al de la tuba si exactamente si no piden el de la tuba está pide y pide exactamente oye tu papá Esteban que tan contento sientes de tu papá mi papá es como tu tutor wey es como mi maestro te agarró de cuántos años de 18 19 tenía 21 ya tengo 2 años apenas con él ahorita tienes 23 yo tengo 23 tengo 2 años apenas con ellos pero en 2 años si revolucionas más este vato se ha correteado como sin aceite ¿no? si no te digo pues bueno mi querido capi sabes que te aprecio muchísimo son excelentes perrazos estos vatos y pues siempre se la rifan el día de hoy sin querer yo la neta que hoy me imaginaba quiero estar en la cabinita ahí platicando y de repente cocianos ahí un pedacito de salchichas o la chingada no sé y pues nada se dio de que le dije vámonos para allá también para ir a apoyar a nuestro amigo Avi del restaurante Taquería Durango Durango Taquería y restaurante y pues bueno aquí estamos ayer me hablaste desde ayer miré la publicación en la neta desde ese día le hablé a Richer nos dieron a mi te voy a ir a optar te había salido el grupo o que? te había salido eso es otro que no ahorita no podemos encontrar en este pero lo vamos a encontrar en otro como subo? no una vez porque a mi me dijo Steven dijo que a usted para la chingada su mano el chisme si si a ver el chisme que paso? no pues que como en toda agrupación siempre hay disconformes no creo si como no por que? por lana wey o que? no yo creo que por otras cosas de verdad se pelean a ver quien la tiene mas chiquita neta wey muchas cosas cosas sin sentido como un matrimonio se pelean se reconcilian se pelean se reconcilian a mi me ha dicho Esteban la neta el chile nadie me esta escuchando pero me decía Esteban ah wey es que agarró a otros músicos y la chingada y que no se que y mira y de repente aquí anda el capi si supuestamente ese fue el acuerdo si eso fue el domingo es que capi es como una muchachita de esas señoritas si hay que saberlas atar y pues bueno mira que bueno me da mucho gusto verlos ya en compañía todos juntos como deben de ser los de prendido cada quien es un elemento que conforma y que le aporta algo a la agrupación mira hasta el willy anda mira pobrecito mi querido willy por allá de durango que le han hecho a ese pobre ese vato lo han corrido sin aceite o que rollo wey baila mucho el capi el willy puede ser que se haga más chiquito Esteban ya estamos casi en la recta final de esta noche transmitiendo en vivo desde durango restaurante te querían y pues la verdad que siempre te agradezco que vengas que nos acompañes que nos hagamos hagamos ruido como dices ya es que hay que hacer algo porque también fíjate casualmente la semana pasada me decían vas a hacer algo para el día 10 de mayo y le digo compadre yo lo hago con los grupos y le digo y si no me llevo a mis amigos de prendido de la neta para andar porque no saben que somos nosotros que somos que son de que somos grupos también si y que dije pero somos amigos más ok ok si el grupo prendido para andar ahí de repente en las en las serenatas del 10 de mayo que ya se ojalá y se haga tradición ya después de casi un año que andábamos para arriba ¿cuántas serenatas vimos wey? 15 serenatas como en una hora no pues que estaban saliendo por ahí no y aparte otras las cosas que si eran reales llegabas y la gente ahí nos estaba esperando en una nos dieron hasta comida en otras ¿qué más salían por ahí? en otras nos dijeron que andamos peligrando mucho porque ahora no mames andamos ¿qué? andamos peligrando no mames ah si cierto exactamente así que bueno pues el otro este 10 de mayo vas a ver que vamos a hacer algo chido acá con los amigos de Prendido grupo Prendido en vivo en esta ocasión desde la transmisión que tenemos desde el asador ¿con cuál canción nos vamos? mi querido Esteban ya estamos en la recta final de esta noche un viejo amor es pobre mamala breathing la guitarra va aassez con la distancia la guitarra va a ser ajena y una no no eso y con yo ¡Gracias por ver el video! 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 Amigos, en vivo y en directo desde Durango y Taquería y esto fue Grupo Prendido en esta transmisión que estamos teniendo esta noche, desde por acá en vivo desde Durango, Taquería y Restaurante Muchísimas gracias, gracias mi querido Richi Vámonos a comer Otra cervecita Estamos desde la cantina que ya pronto va a ser abierta esta cantina Los grupos son bienvenidos y bueno, está cerrando de lunes a jueves a las 10 de la noche de viernes y domingos a las 11 y aproximadamente hasta las 2 de la mañana en vivo desde Durango, Taquería y Restaurante Nos vemos Saludos para Mancino Estrada Valores 20 Hasta Ciudad Juárez, Chihuahua Saludos mi pare Saludos para morir 8 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.